Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la avenida Hidalgo, a unos minutos de la carretera México-Caretaro, cerca del centro escolar del lago, en un departamento prácticamente nuevo, con dos recámaras y dos baños. Vamos a conocerlo. De este lado tenemos la sala comedor, la parte de la cocina, con su barra, a su lejos, y también al fondo tenemos la parte de la lavadora. Este departamento cuenta con un room garden en la parte de arriba, exclusivo para este departamento, por lo mismo no tiene vecinos arriba, vamos a conocerlo. Este departamento actualmente se encuentra en renta, cualquier duda que tengan, si quieren venir a visitarlo escríbanos y sin ningún problema los contactamos. ¡Gracias!